Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a otro nuevo vídeo pero con el nuevo camuflaje, con este camuflaje de Green chicos, un camuflaje que la verdad que también mola un montón ya sabéis la serie de camuflajes que han metido nuevas en el juego, un hacker que ha sido súper buena gente que el tío lo ha metido ahí y están súper súper chulos, la verdad molan un montonazo madre mía lo que tiene ahí montado el hombre ese por ahí chaval, flipante me cargo a ese, pero cuánta gente hay aquí, pero cuánta gente hay ahí por dios pero cuánta gente hay ahí tío, madre mía, habéis visto cuánta gente había ahí yo no sé, no sé qué deciros, toma vosotros jugadores vale, por ahí tiene que haber otro, eh, vale, se acaban de cargar todos, sí, se acaban de cargar todos madre mía lo que me puedo sacar por aquí, madre mía, no me mate tío ish, qué suerte chaval, qué suerte ha tenido ese hombre tú, qué maldita suerte, mira ese pero ese que es ahí, pero bueno, 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 bueno ay, me mata el otro tío, la postre tío, me ha matado la postre, el postre me ha matado pero bueno, chicos ya sabéis, acabo de subir, supongo que hay que subir el vídeo del camuflaje nuevo el cual espero que os haya gustado mucho, he visto que como ha habido camuflaje nuevo y tal pues digo, vamos a grabarlo por si acaso es esto también para que no haya problema y pueda grabar, a lo mejor tenga tiempo y tal para grabar el siguiente así que yo espero que os haya gustado sinceramente, de verdad, de corazón vale, está aquí tío, qué campero eres macho, pero qué campero de mierda tío campeando ahí en la esquina tío, este camuflaje también se consigue igual chavales, vale por si alguien me lo va a preguntar, vale, también se consigue igual que yo estoy viendo ya las preguntitas de la gente, la verdad, yo estoy viendo preguntitas de vosotros y se consigue exactamente igual chicos, va a venir a ese 4 horas vale, exactamente, eso es lo que yo esperaba, que no hubiese nada de ello porque la gente no vea cómo campea, ¿sabes? le disparas y le da igual, ¿sabes? le da exactamente igual, ahí vi otro creo por ahí hay uno efectivamente, está allí está allí tío, muérete, hola este es el que me ha matado antes, ¿sabes? ese hombre es el que me ha matado antes ¿qué hay otro? con la escopetilla, ¿no? el cerdaco tío el nota con la escopetilla tú ojito al tanto, vale, se ha cargado, perfecto vamos a tirar el UVV, vale, voy a jugar dos partidas hoy también chicos ya sabéis que jugamos dos partidas para probar los camuflajes hay uno, vale, uno va a ser con la M27 que me gusta mucho este fusil de asalto, ya sabéis totalmente automatic, vale y después vamos a jugar otra con la FAL, vale ya sabéis que también es un fusil de asalto pero semi-automático, vale vamos a intentar a ver qué tal se nos da la doble partida, vale ahí hay uno, campeando ese lo voy a dejar pasar porque no estoy seguro de matarlo bien así que lo dejo pasar tiran c4 por allí, que aquí no hay nadie ahí hay uno, efectivamente yo sabía que por ahí había uno vale, me saco la rachita tiramos la racha tengo secundaria, tengo secundaria, perfecto hostia, me lo debía haber puesto en la pechura secundaria pero se me ha olvidado la verdad, se me ha olvidado sacarme puesto en ponérmela en la secundaria así que no pasa nada voy a tirarlo por aquí, que no sé si lo estoy tirando bien vale, este que tiene, una de metal que me la voy a llevar también, por supuesto me llevo la metal, me llevo todo y este, no tengo balas vale, perfecto así que bueno, pues nada tendría que matar a la gente, ¿sabes? tendría que matar a la gente con la... madre mía, este hombre y ese hombrecillo, tú ese hombrecillo, no sé de dónde ha salido por ahí pero bueno, me están tirando el helicóptero tú, yo no quiero que me lo tiren no me tiréis el helicóptero, por favor solamente os pido eso ¿qué hay gente? aquí hay uno, tío aquí hay a uno, chaval madre mía, que campiro es que no sale de ahí, tío ese hombre no sale de ahí, macho qué asco, tío, macho de verdad ¿y este hombre? ¿o qué hay por aquí? cuidado, 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 cuidado ay, me mata también a ti a mí también, tío en serio madre mía bueno, no pasa nada vamos 61 vamos ganando la partida que eso es lo importante de este vídeo ganar la partida, por supuesto ahí creo que había uno por allí había llevado ahí uno efectivamente no sé dónde estaba pero yo sé que había acabado arriba había uno abajo también había otro madre mía bueno, 64, 37 que vamos, chaval y acabo de entrar yo en la partida y la estoy formando, ¿sabes? me encantan, me encantan esas partidas me encantan esas partidas en las cuales se forma un taco ahora hay uno voy a matar a ese madre mía disparo en la cabeza, chaval disparo en la cabeza creo que va a salir por ahí hoy tiró un 64 por ahí por si acaso, ¿sabes? por si acaso efectivamente ahí había uno ay, no lo mato tú qué lástima había otro en la ventana, creo yo si no recuerdo mal efectivamente te puedes morir ya tú sabes, papá vale, gracias por morirte eso es un placer, ¿sabes? ¿sabes? que te puedes morir, tío vale, creo que no pueden aparecer por aquí, ¿no? por allí tampoco por el que va tampoco bueno, pues nada termina la partida 34-6, chicos 34-6 con esta M27 de camflage green ya sabéis que han metido unos cuantos no sé exactamente cuántos han sido pero uno es el cian otro es el gris y creo que otro es como rosa o algo de eso no me acuerdo muy bien, ¿vale? no sé qué decirlo, ¿vale? la verdad que el green también el verde, ¿vale? mola un montonazo también está muy, muy chulo es muy... como que resalta mucho a mí me encantan mucho los camflages que resaltan demasiado porque así se ve a ver dónde está aparte creo que la gente con el camuflaje creo que se sabe dónde está en ese momento pero bueno no sé si igual vamos a jugar al estado de estando pero vamos a jugar hoy con la fal, ¿vale chavales? ya sabéis que el camuflaje se pone con el camuflaje de diamante o sea, el camuflaje de diamante se te quita y se te pone este camuflaje así que todos tienen que tener ese camuflaje de diamante, ¿vale? también la podemos poner en la KSG si queremos podemos jugar un poquito con la KSG después otro poquito con la fal para que veáis también en otros aspectos lo que viene siendo el camuflaje en otras armas ¿vale? que también mola un montonazo bueno, la gente se está yendo la gente no vota estando este por ejemplo le acabo de hacer el truco ya sabéis que en el anterior vídeo lo dije que si sale vuestro nombre tenéis que cerrar sesión pero no sale del juego si no le das al botón PS cierra sesión desde el menú principal inicias otra vez sesión y ya te pone tu nombre ya tienes el camuflaje la infección y tal ¿vale? así que no pasa auténticamente nada de verdad sinceramente muchas gracias a DexCFW que creo que es el hacker que crea todo el rollo este y la verdad que se agradece un montonazo vamos a ponérselo también en las pistolas en las pistolas no se las puedo poner porque no las tengo no me acordaba que yo en las pistolas no tenía el camuflaje este todavía es verdad no me acordaba yo que las pistolas no tengo el camuflaje porque me faltan las ejecuciones ¿sabes? maldita sea pero bueno vale va a tocar Nakedown 2025 ya sabéis mapa super bueno pues es el mapa de que todo el mundo conoce ¿no? sabré sobre este mapa madre mía vamos a jugar un poquito con la fal para que veáis como se ve este camuflaje ¿vale? se tiene que ver el camuflaje en teoría no sé si se va a ver o no porque no me pone nada eso es interesante tengo el camuflaje de diamante pero no ah vale se ve bien perfecto perfecto ahí lo tenéis chicos camuflaje verde totalmente verde para la fal que mola mola cantidubidubidad la verdad las cosas como son no hay nadie por allí ahí hay uno me cargo al primero perfecto ese no me mata los dos tíos maldita sea han puesto Betis por todos lados tío me estoy dando cuenta que han puesto Betis en todos los laditos en ojito al dato hoy ha deseado que la han puesto en todos lados vale me cargo esos dos me mata ese oye compañero no estás viendo que está disparando uno es que va con el sniper el retrasado mental ese va con el sniper y me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar y claramente que me ha matado tío este mapa chaval ya sabes que es con la escopeta mucho mejor es mucho más sencillo mucho más sencillo ir con la escopetilla pero vale no me están campeando vale ok vamos a jugar con la KS hombre vamos a jugar un poquito con KS para que vean la gente como en la KS este es el primero por aquí aquí ni nadie por lo que estoy viendo ni nadie voy a dejar eso por ahí hola hola vale me llevo uno por lo menos me he llevado uno que eso es lo importante vale y bueno vamos a intentar sacarnos lo que viene siendo una partida decente madre mía tío los pavos estos con las PW tío pero que me estáis contando chaval que me estás contando tío de verdad con las PW macho yo flipo eh flipo con la peña toma tú vayas ay casi te doy uh te he dado tío al final que buena ese no se que hacía allí la verdad ese hombre no se que hacía exactamente por ahí tío te he dado en la cabeza tío no me jodas eh te he dado en la puta cabeza tío pero en la cabeza te he dado que flipas macho yo no se tu pero vale me lo he cargado yo bueno no lo he cargado yo eh ahí hay un sniper cuidado hitmark ay me llevo el otro tío me llevo uno y el otro no tío que lástima bueno no pasa nada vale por allí creo que hay un sniper no se si me ha matado o no la la de esto de mierda tú que coño módete hola se me va sabes se me va de la vida ese hombre voy a dejar a 20 por allí vaya hay uno me ha visto me ha visto me ha visto me ha visto en serio tío oye que está pasando macho que nadie pille a mis betis o que solamente soy el único que las pilla soy yo oye te puedes morir vale gracias gracias todo un placer que te mueras vale por ahí y el otro me mata tío el otro me mata vale cuánto vamos tío 15 10 estas peñas están jugando lo que viene siendo un poco cerda me están disparando desde el otro ay madre mía que tiraco por favor dismarker oye tío te puedes morir sabes vale muerto me encanta la escopeta tío me encanta esta es la escopeta que más me gusta la verdad hay que decirlo no me mates no tío ah jodín tío macho que cerdo macho la peña como me campea y el final que hay uno que hay uno no está aquí oye pensaba pensaba que estaba por aquí hola oye vale gracias ay por la espada también tío vaya hombre vaya 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 aquí no hay playa uff muete gracias gracias por morir todo pedazo de crack vale vale vamos a recargar esto aquí hay uno uy que casi me hago el colateral ay que lástima tío que lástima tío bueno 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 uff pero porque no doy tío pero porque no doy crack porque no doy la escopeta esa tío madre mía que tira con la cabeza por tío otro más me meto pero la gente porque me campea tanto tío no entiendo la gente porque campea tanto macho si si te puedes sacar toda la porra que tú quieras pero oye esto por ahí se ha sacado se han sacado el que tío no se que han no se que han dicho pero creo que se ha sacado el vsa puede ser el vsa tío puede ser oye quítate de en medio tío macho oye este hombre tío y ese hombrecillo que hace por ahí no entiendo yo campeando tío campeando en knackertown es flipante eh eso es flipante tío que la gente me campee en knackertown macho te estoy dando vale perfecto muérete gracias todo un placer ah mierda tío mierda 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 tío no podía haber hecho tengo las manos super frías tío madre mía y perdemos chaval 28-18 nos acabamos de sacar perdemos la partida mi equipo es muy malo pero muy muy malo tío bueno este pago nada más que no hace falta ni que apunte ¿no? oye pues me voy a poner la pw ahora chicos me voy a poner la pw vamos a jugar con un subfusil habéis visto la fal un poquito habéis visto el me 27 ya sabéis que la fal en este en este mapa es buena pero si la gente te cambia es muy difícil porque la fal básicamente viene viene funcionando para largas distancias ¿sabes? pero bueno no hay excusas chicos no hay excusas que valgan vamos si tocas a ya vamos a ponernos la esto vamos a quitar me voy a poner esta me voy a poner silenciador y me voy a poner me voy a poner me voy a poner me puedo poner empuñadura culata voy a poner cargadores ampliados chavales cargadores ampliados para que tenga eso un cargador super super extenso madre mía vale hijack chicos va a tocar hijack vamos a jugar con la pw no me importa ya sabéis que hijack si se puede jugar con un fusil de asalto pero bueno vamos a jugar con un subfusil para vamos a intentar que la por supuesto la gente no me campee porque dios mío lo que me cuesta que la gente me campee tío porque es que al tener las manos tan frías tío no estoy ágil sinceramente no estoy alejando moverme ni asaltar ni nada de eso pero bueno no es excusa chicos no es excusa y bueno hijack ¿no? vale perfecto hijack chicos vale tiene camuflaje si está con el camuflaje este ha sido el camuflaje antes he subido un vídeo como ya supongo lo habéis visto vale sobre el camuflaje de cyan el camuflaje verde mola si también es verdad que mola un montón pero el camuflaje cyan es mucho mucho más llamativo que el cual que el verde este ¿vale? después el siguiente camuflaje no sé cuál es exactamente cuál es pero o por supuestísimo si veo mucho apoyo también en este vídeo pues subiré el siguiente camuflaje y así sucesivamente por supuestísimo el siguiente camuflaje lo haré con un francotirador ¿no? porque seguramente me lo estaréis preguntando wow si utiliza el francotirador no sé que no sé cuánto utiliza el francotirador tranquilo chicos que lo usaré ¿vale? tranquilo no os preocupéis don't worry be happy siempre vale y bueno vamos a ver bueno queda chulo la verdad queda feo mola mola cantidad y también madre mía 65 bolas tengo en el cargador madre mía esto parece una ligera dios santo de mi vida de un amor hermoso madre mía aquí tiene que haber gente seguro no viene nadie es extraño va están campeando creo están campeando tú vale me cargo a ese vale ahí hay gente vale tengo 17 balas todavía vale guay vale aquí hay gente creo no vale está por ahí me va a matar no sé por qué no me va a matar que coño no me lo ostras tío no me lo esperaba ahí no me lo esperaba ahí madre mía chaval no me esperaba al pavo ese tan rápido ahí tío flipante tío flipante ahí hay una hola dónde está se ha ido oh me mata me mata me mata me mata la ha matado la ha matado creo sí vale me cargo también a este la pw es buena es mala la verdad vale me cargo también a ese cuidadete cuidadete efectivamente aquí había otro si es que lo sabía no sé por qué no me preguntéis el por qué pero sabía que por ahí había uno tío es que lo sabía me ha visto que sí me ha visto me ha visto pero casi me ha matado casi me mata ese hombre tú casi me mata ese hombre tú que me llega a matar y me pega un tiro ¿sabes? vale están todos aquí me tíralo por ahí a ver si mató a alguien tú estaría chulo hay nadie ah vale están por ahí arriba no sé dónde están exactamente no sé dónde están exactamente los pavos estos tío están campeándome es que no sé si están campeando o no tío porque es que ya no me fío de esta gente tío os lo digo de verdad no me fío ni un pelo de esta peña tío efectivamente estaban ahí arriba ¿sabes? estaban ahí arriba no puede ser no puede ser no puede ser fuera 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 no sé no sé cómo no lo ha matado vale se lo ha matado me parece perfecto aquí tiene que haber gente seguro efectivamente vale me saca la racha bien sí señor sí señor que ni nadie vale que hay uno no puede ser tío me pillan por la espalda sabía que el respawn estaba ahí tío pero no sabía que me iba a aparecer otro ¿sabes? cosas que me pasan tío cosas que que me suelen pasar siempre tío vale no pasa nada no hemos sacado la racha que es lo importante este hombre se cree invencible tío muérete gracias gracias grache mucho grache aquí hay nadie aquí hay uno me lo quita el helicóptero que cabrón mi helicóptero vale perfecto pues me creo que yo también ese a ver si pide que helicóptero sacan un par de ellos más no estaría nada mal la verdad tío ¿habéis visto mi puntería chavales? ¿habéis visto mi puntería? ¿cómo se me está yendo tanto tío? eso es la previsión de mierda que tengo tú que tengo una mierda de previsión hoy tío no sé el por qué no sé cuál es tío no sé por qué tengo mala previsión pero oye es lo que pasa es lo que coño me ha asustado tío pero bueno ¿qué coño? han muerto ahí un montón de personas ¿sabes? en un momento tío coño me ha asustado vale pensar enemigo pero no vale ahí hay un pavo tío ¿dónde está? hay un nota vale guay me lo he cargado yo eso era lo importante vale voy a tirar esto donde está la gente vale voy a tirar a ver si mato a alguien tío tengo que matar a alguien seguro vamos si no mato a nadie ya me puedo pegar un tiro ¿sabes? vale se acaban de cargar mi helicóptero y solamente he matado a una persona ¿sabes? a una persona ese mi compañero va a vivir por ahí que le acaban de reventar lo que no está escrito tú pero lo que no está escrito vale ahí hay uno efectivamente y hay otro efectivamente y hay otro perfectamente efectivamente a los tres tiramos el helicóptero antes de que termine la partida para matar a lo máximo posible de personas que es lo importante de este juego y es lo que nos dice de va a matar ahí hay uno pero lo voy a dejar pasar porque creo que por aquí hay uno me acaba de ver creo efectivamente vamos ¿qué coño? una ballesta pero bueno ¿qué haces ahí campeando raíces? Dios mío de mi vida bueno me mata me mata no me mata vale se la ha encargado se la ha cargado un compañero mío eso me parece perfecto vale bueno pues esta partida también va a finalizar ya vale y va a finalizar también el video de hoy el video nuestro va a finalizar también pero tío ¿qué haces ahí? pues ostras no me esperaba a ese hombre tío oye está grabando ¿no? si va a estar grabando a ver si no va a estar grabando el video tío y me puedo pegar un tiro ¿sabes? vale porque me estoy dejando un poquito la garganta porque ahora la tengo un poquito reventada ¿qué coño? me asusta y ese hombre tío y ese hombre que está haciendo con su video tío oye pues la PW parece que la han mejorado tío o no sé tío porque no veo lo que estoy matando con ella o eso es muy malo esta gente que puede pasar cuando tú quieras te puede morir ¿sabes? cuando usted quiera se puede morir porque te has hartado de balas tío y no te has muerto chaval y no te has muerto bueno y me mata al otro tío 34 no sé cuánto voy 34 o 6 creo que voy vale a la partida le quedan dos bajas nada más perfecto tío 34 o 6 finaliza esta partida esta triple like la verdad tres partiditas en un video para que veáis los camuflajes en distintas armas en el primer video del camuflaje visteis dos fusiles de asalto más un subfusil en este estáis viendo dos fusiles de asalto más un subfusil bueno perdón dos fusiles de asalto una escopeta y un subfusil vale la falla la habéis visto bastante poco sinceramente creo que he hecho dos bajas o algo de ahí y me lo he quitado vale y luego pues en el siguiente video si veo mucho apoyo utilizaremos dos sniper y por supuesto utilizamos yo que sé otro subfusil o la MSMC por ejemplo y nada chicos de verdad espero que os haya gustado que compartáis el video suscríbete si no estás suscrito dale like coméntame que os ha parecido el camuflaje y nos vemos por supuesto en el próximo video adiós chicos gracias